No las gracias. Vamos a darle vuelta a la información. Sí, ya, por favor. Amo tu presencia, diecisiete años. Amo tu cintura, diecisiete años. Sí. Amo tus errores. Diecisiete años. Soy tu primer amor. Ajá. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada. ¡Ah, qué rolón! ¡Ay, qué onda, eh! ¡Qué rolón! No hacen falta las fiestas, ¿verdad? Ir a mover. El cucú. El cucú. ¡Uh, el cuerpo! Oye. Es que se nos elba ahí. En Las Vegas ya hay todo, 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 ya está abrido, abiertado. Hoy no, pero si todavía siguen casos este, de COVID, ¿no? ¿En dónde? Pues en todos lados. A ver, ahí en México murieron treinta y siete personas. O sea, había días que murieron dos mil, ¿eh? Sí, no, pero de todos modos. Pero en Las Vegas ya todo está abierto. Pues aquí también, ¿no? Ya está todo abierto. Aquí también está todo abierto. Sí, yo creo que ya. Ya cierran los restaurantes tardísimo. Tú dices que fuese a una plaza y no había ni lugar. Entonces, pues yo creo que ya el tráfico ya es normal. El tráfico es de siempre. Entonces, ya está todo en la normalidad. Sí. Pero, a ver, ¿quién es la persona que dice que la de diecisiete hay en la canción de Los Ángeles? ¡A sus, 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 les! ¡Listaplapa para el mundo! Y a persignar el piso. Oye, pero fíjate que sí me llama mucho la atención. Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza esta situación que comenzó a surgir en las redes sociales de que quieren censurar este tema. pidieron que por favor se censurara el tema de Los Ángeles Azules, que porque obviamente estoy insultando. ¿Pero quién lo pidió? En las redes sociales mucha gente empezó a escribir que se censurara porque invitaba a los, era más bien como que una persona adulta estaba interesada en una menor de edad. Pero si escuchas la canción, jamás se menciona ese tipo de cosas. Jamás en la canción se menciona eso. Imagínate, si van a empezar a censurar todo este tipo de canciones, pues empiecen por Bad Bunny. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Maluma Baby. Las canciones de Bad Bunny es de lo peor que puede existir en el mundo de la música. A ver, seguramente la persona que lo puso va a estar desocupada. Ahora, yo no sé si esta persona esté enterada que tiene como 12 años esta canción, ¿no? Bueno, pero es que hace 12 años no existían las redes sociales que existen ahora y ahora ya nada más están viendo en dónde hay un errorcito para entonces hacerlo público y hacer controversia, ¿no? Muchos se ha hecho así en las últimas, como tú lo dices, la generación de cristal. La generación de cristal. Ahora ya todo les molesta que si les dices que estás gordita se enojan. No, antes no nos enojábamos. De haber, el chaparrito, no, daño psicológico. Exacto. A ver, pero ¿por qué cuando... Ahora, si dices a alguien que está morenito, uh... Cuando el que es igual sí lo puede decir. Por ejemplo, te voy a poner el caso. Estaba ahí en Las Vegas y de repente aparecieron unos chavos mexicanos de Seattle, de... No, no me acuerdo. Chavos gays. Mexicanos. ¡Ay! No lo puedo creer, Gustavo Adolfo Infante. ¡Aquí! ¡Mira, J, a ver! Le decía uno de ellos a otro. Y decía, ¡Ay, no seas J, ¿cómo? Así se abre. Entonces, ellos sí se pueden decir... Y si tú le dices... Jota, jota. Pero... Y los negros. Un negro le dice a otro negro, oye negro esto, oye negro lo otro. Pero si alguien le dice negro a un negro y que no es negro, chiquita no se la acaba. Ajá, sí es cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Entonces, a mí, a partir de hoy, el que me llame chaparro, que no sea chaparro, va a tener un problema con... Entonces, yo también, la que me diga gorda... Aguas, ¿eh? Aguas. Aguas la que me diga algo de mi obesidad, de mis kilos de mar. ¿Quién le está diciendo algo? Tú siempre me dices todos los días. Flaquita nunca. Y me dices de mis arrugas y de mis canas. No me dices que ya me veo viejita. Es una inscripción... No, no me dices que ya me veo viejita. Todos los días. Entonces, aguas, ¿eh? Aguas. Oye, fíjate que Claudia Ramírez, eres un caballero a pesar de esa señora, es muy despreciativa con tu persona. Saludos de Portland. Dice Claudia Ramírez, hasta Portland mandó... Oye... Mando un beso. Oye, Los Ángeles Azules sacaron un comunicado, ¿no? Pues nada más compartieron, este... Este post sobre toda la polémica que se creó, que yo creo que no tiene ni pies ni cabezas, y la dice que la canción se refiere a esto, a dos jovencitos en una relación, que no tiene nada de malo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, o sea, porque la verdad... Y esta onda de que es una onda de pederastas y demás, ya lo había escuchado yo hace tiempo. Incluso me habían dicho, no, Gustavo, esa canción es de pederastas y niñas. O sea, yo la verdad...